¿Qué es la comunidad artística? Civiles, ciudadanas, grupos artísticos, instituciones de gobierno en un proyecto que pueda dar como resultado una plataforma nacional para el relanzamiento y la reconsideración del arte y la discapacidad. A mí me parece que toda esta iniciativa del Consejo Británico es una gran cosa. Es una experiencia que ya tiene más de 20 años en Reino Unido y me parece que es el camino correcto para cambiar paradigmas de discriminación, para aumentar vías de inclusión social y para repensar qué acciones y cómo estamos haciendo esas acciones para realmente alcanzar la inclusión. Pues ese es un reto enorme porque justamente estamos luchando no contra una legislación que no se aplica, con una normatividad que no se conoce. Estamos luchando contra prejuicios y estigmas que aprendimos de la sociedad pero que también se transmiten históricamente. El arte está en el espíritu humano, está en la esencia de las personas y es una manera de manifestarse, de hacer comunidad. Hablaría muy bien de todos poner en el centro de nuestras preocupaciones el arte y la discapacidad como una manera de hacer un México más influyente. Es inherente a la dignidad humana. Este es un esfuerzo del Consejo Británico y nos parece muy importante hacer alianzas con nuestros amigos de otros países. Entonces, una de las primeras cuestiones sería desde el individuo, aceptar que el otro existe, es igual de valioso que yo y por un momento tener la capacidad de sentirlo. Porque afirma su pertenencia a la sociedad. ¿Qué cosas puedo hacer yo? ¿Qué cosas puedo promover yo? ¿Qué acciones o políticas puedo promover yo dentro de mi trabajo para que la inclusión y la equidad sea una cuestión posible? Es muy importante que las personas discapacitadas sean tan creativas y tan involucradas en la producción artística como cualquier otro. Somos humanos, todo el otro es humano, todo el otro puede ser artista, ¿por qué no podemos ser artista? En el mismo nivel y con el mismo apoyo que cualquier otro. Creo que todo el trabajo de gestión cultural es un trabajo de tejer redes y las redes se tejen amarrando nudos. This is where things start to happen. This is where people meet, this is where people have conversations, this is where sparks and thoughts occur. Estas oportunidades son invaluables, sobre todo para conocer a la gente que está haciendo lo mismo que tú, que tienen los mismos intereses y poder trabajar juntos desde una relación personal. But also, showing the work in other non-disability-related festivals is just as important. Of course, some people think that people with other disabilities cannot be excellent, but I don't agree to that. I feel that I can express myself through the dance and from my heart. I think Mexico needs to draw from what's the good things and the most positive things that are happening in each country and I'm sure that will really help and just to keep in touch with, you know, what's happening. Se considera cuáles son las medidas necesarias que cada una de las discapacidades requiere para alcanzar una igualdad y una inclusión social. Aquí es donde por eso creo que es muy importante que tengamos una distinción de visualizar de manera muy clara cuáles son las distintas necesidades que tiene la discapacidad. Y desde ahí, hacer política pública. Quiero felicitar al Consejo Británico por este tipo de encuentros, que es bien importante. It's been a real privilege to have been involved in this event in Mexico and I've been really impressed by the energy and will and enthusiasm of all the speakers and everyone that wants to make a change in disability arts. Está haciendo esto en nuestro país, es de la mayor relevancia, pero además lo aplaudimos, lo consideramos y se lo valoramos mucho. Para elaborar juntos lo que decía, una nueva agenda para México en materia de arte y discapacidad y en eso estamos ahora justamente. Gracias por ver el video.